Hoy día la campaña comunicacional puede arrastrarnos a un rechazo del nuevo texto constitucional. Y eso es gracias a ustedes también. Al desprestigio que han hecho hacia la convención constitucional. Te dejé hablar, me imagino que esto tiene que ser un diálogo. Vayan a Avenida Programón. ¿Querés hablar sola o vamos a conversar? Vayan a Avenida Pedro Montt. Ahí están los temas que realmente le interesan a la gente. Que dejen de desprestigiar a la convención constitucional. Bueno, veo que quieres hablar sola y que no hay posibilidad de diálogo contigo. Pero para cerrar... Lo siento, lo siento. Dani, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, porque ella acaba de hablar. Para cerrar este tema, veo que ella no quería dialogar. Mi intención es dialogar. Difiero, ahora que se fue, lamentable que no lo pueda escuchar, pero difiero profundamente con ella. Creo que los problemas nuestros están en el Congreso, pero además están en la convención constituyente. Que hayamos salido a la calle, que hayamos ido a la urna a votar, que hayamos aprobado para tener una nueva constitución, no le da el derecho solamente a los 155 convencionales para trabajar en cuatro puertas cerradas, no comunicarse con la prensa. Yo difiero de que hay una campaña de desprestigio. Nosotros informamos lo que está pasando. Si hoy día entró un grupo de personas de los pueblos originarios, enfrentó a la mesa directiva y se tuvo que suspender la sesión, es algo que tenemos que informar. No creo que eso debiera ser algo que miremos para el lado, que escondamos las cosas debajo de la alfombra, que tapemos el sol con el dedo. Aquí tenemos que estar al tanto de lo que está ocurriendo. El trabajo que se está haciendo en la convención es importantísimo para los próximos años de nuestro país. Por lo mismo, creo que ahí tenemos una diferencia importante con la convencional Bessi Gallardo. Queríamos escuchar sus palabras, por lo que entendimos, claro, ella, y lo que me pudo quedar claro, es que ella considera que no debe existir una normativa o una modalidad de renuncia.